¿Qué le regalarían a un extraterrestre? Un anillo. Que sí. Plateado. Yo el disco de Motomami. ¿El del Plus o...? Sí. Sí, 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 obviamente. ¿Cuál es la canción que más te gusta de...? Eh... no sé, tío, eh... Lax. O... De Libro de Grandeza. ¿Qué artistas son sus favoritos de música? Ariana Grande. Ravo Alejandro. Lola Indigo. Lola Indigo, sí, sí, sí. De todo lo que tenemos en el mundo, si viniera un extraterrestre, ¿qué le regalarían? De un chupachús. Y unas palomitas, pa' que se lo pase bien. Una palomita pa' que flipe, pero no un chupachús. Pongo un chupachús. Él no sabe que dentro del chupachús hay chicle. O sea, él estará así, con su lengua extraterrestre, y cuando chupe demasiado el chupachús, se encontrará con un chicle y lo podrá mascar. Claro. No tiene ningún sentido, pero bueno, aquí está él. Y será como Cristóbal Colón descubriendo América, yo pienso. De todo lo que hay en el mundo, ¿qué le regalarías a un extraterrestre? Uy, qué fuerte. Pues no lo sé, algo de comer. Sería algo de comer. Por ejemplo, a mí me encantan las pizzas. Y de todo lo que tenemos en el mundo, ¿qué cosa le darían a un extraterrestre? Pues yo creo que ahora, hoy en día, que la tecnología está avanzando tanto, yo le daría un móvil, para que se fuese familiarizando. ¿Con qué aplicaciones descargadas? Pues con TikTok, Instagram, Twitter, muy importante. Sí, TikTok, Instagram y más importante. Yo le daría algo más material, como una peonza o algo así, porque tecnología ellos tienen, pero peonzas o cosas así dirían, ¿qué es esto? No sé. Y como que lo verían algo raro, algo así como más antiguo, o sea, no como ahora. Si conocieras a un extraterrestre, ¿qué le regalarías de la Tierra? Pues depende de la tecnología que tuvieses extraterrestre, pero yo creo que le regalaría seguramente una colección de cuentos típicos de Hansen y Gretel, todos estos cuentos, o una Biblia o algo de ese estilo, para que conozca cómo somos, básicamente, o nuestra historia. De todo lo que tenemos en el mundo, si viniera un extraterrestre, ¿qué le regalarían? O sea, de todo. De todo. Una cosa que digan... Para que se lo quede para él, o para ellos. Sí, extraterrestre, sí, sí. La Torre Eiffel. O la Estatua de la Libertad. Yo sé, es lo primero que pensaba. Imagínate Nueva York sin la Estatua de la Libertad. Ya, pero ¿qué va a hacer el extraterrestre? Yo qué sé. ¿Qué va a hacer París sin la Torre Eiffel? ¿Va a construir otra, no? ¿Tú? ¿Comida? Sí, pero ¿cuál? No sé. No sé. Yo qué sé, tío. No sé. También puede ser. A lo mejor lo de unos tacos de carnita. Claro. Os le invito a una carne asada. ¿Te imaginas? Podría ser. Un sábado con un extraterrestre, tomando cerveza y comiéndose una barbacoa. Bien. Un porro. Un porro. Hostia. Claro, porque la gente asocia mucho el fumar con ir fuera del planeta. Sí. ¿Ves? A lo mejor un extraterrestre viene aquí, se pone un porrito conmigo y dice, estoy en tu área, por así decirlo. ¿Y qué pregunta le harían? Algo que les gustaría conocer. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Yo creo que sí. Yo le preguntaría, pues sí. ¿Qué, por ejemplo, qué piensan de nosotros? ¿O cómo supieron de la existencia de la Tierra, por ejemplo? Si sabían de antes. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Eso es bueno. Sí. Eso me daría miedo. Es la respuesta y al poco no sé si le quiero preguntar eso. A lo mejor le pregunto eso y bueno, ya se acaba el tiempo y me mata, no sé. Si tuvieras que regalarle algo a un extraterrestre, ¿qué sería? ¿A un extraterrestre? No sé. Un viaje a los picos de Europa, por ejemplo. ¿A los picos de Europa? Sí, a los picos de Europa. Es un lugar precioso. ¿Dónde es? En Asturias. En Asturias. O a Galicia, no sé. Hay muchos sitios. Sin salir de España, hay muchísimos sitios para ir a ver.